saludo muchachos vamos a hacer un ratillo hoy vamos a ver cómo dar sabor y olor a nuestras flores a las flores de la prima ahí ya sabéis que hace ya muchos años que vienen digamos se sacan distintas cepas con por ejemplo lemon con aroma a limón y demás pues nosotros lo vamos a hacer eso al estilo macapeta que vamos a dar el aroma que nosotros queramos aquí tenéis por ejemplo un limón y aquí tenéis un melón y eso lo podéis hacer pues prácticamente con cualquier fruta vamos a utilizar en primer lugar eso un pelador para sacar la piel finita o sea para sacar la piel por ejemplo del limón o del melón que es lo que más aroma os va a dar luego la parte blanca digamos que lo que va a dar es más sabor amargor y demás entonces vamos a ver ya digo que escogemos primero la fruta después pelamos eso la piel le quitamos la piel y esa piel vamos a hacer podemos hacer infusión o de cocción si es de limón con una infusión un herborcito de 23 minutos es suficiente porque si no quizá amargue mucho lo que sí podéis hacer es hacer digamos las infusiones y luego para que estén más concentradas podría dejar que bueno que se evapore un poquito dejándolo en un lugar que haya calvorcita para que sea una especie de decocción y vaya más concentrado digamos en el caldo esa es una forma o sea esa infusión la ponemos en un frasco de estos pulverizador y las vamos a poder pulverizar por ejemplo en los últimos 15 días de floración le vamos a poder echar a dos o tres días le podemos echar un buen riego a todas nuestras flores no pasa nada porque se humedezca lo principal es que luego estén bien secas a la hora de cortarla pero ya digo los últimos por ejemplo 15 días pues le podemos poner cada dos o tres días un reguecito un pulverizado a nuestras flores ese mismo caldo también añadiéndole una cucharadita de miel si hacéis por ejemplo una cacerola de agua la ponéis a hervir con la frutita que eso y le añadís para una cacerola de estas que por ejemplo es de dos litros con media cucharadita de estas de café más que suficiente si le queréis poner una cucharadita no pasa nada y ese ese agua la vamos a poder eso regar esa va a ser más para regar con la miel los azúcares hacen que bueno ya incluso muchos productos de los que se venden pues van cogiendo digo vamos a puntillos de los artesanos y van introduciendo sustancias en sus abonos en sus fertilizantes en su tal y cual que quizá antes no se utilizaban ya digo todo el mundo vamos aprendiendo un poquillo de todo el mundo y ya digo eso lo vaya a poder utilizar tanto de que estén las flores como de que ya las estéis secando de que estéis secando vuestras flores pues ya de que estén más o menos secas le podéis eso pegar un pulverizado dejar que se vuelvan a secar y darle así unos días cuatro o cinco o seis días le podéis echar un pulverizado dejar que se seca al día siguiente le echa y otro siempre procurar eso que esté bien ventilada sobre todo bien ventilada de que esté secándose y que de que la digamos de que la guarde y para curarla y demás pues que esté bien se quita eso sabéis que es primordial también para utilizarlo en la tierra podemos utilizar las mismas cáscaras y en lugar de cocción hacer como un batido un zumo que sea clarito que no esté espeso que sea como un zumo de beber más o menos y vamos a coger las cáscaras de la fruta si queremos melón si queremos limón si queremos la piel de un mango o sea incluso para eso le podemos echar también si tenemos alguna fruta un poquito tocada un poco podrida o lo que sea también la podemos echar hacemos una especie de zumo y le echamos también un poquito de miel y eso también ese agua para regar con esas dos con esos dos apuntillos ya digo la infusión y ese zumo que lo podemos eso tenemos con una batidora lo dejamos bien bien finito bien licuadito ya digo lo dejamos más vale ponerle una vez más que no ponérselo muy espeso que no esté espeso ya que esté clarito y entonces los últimos 15 días al igual que con los otros cada dos o tres días de que reguemos pues podemos regar con ese caldo luego ya sabéis que el último riego antes de los dos últimos riegos es preferente que sean los dos últimos días por ejemplo pues dos riegos grandes con agua sola que se laven bien las raíces y demás pero ya os digo que tanto de que están los últimos días la planta antes de cortarla a esas flores pulverizarlas como luego de que se están secando con la infusión o de cocción y luego pues ya sabéis el zumo también podéis utilizar la infusión para regar y vamos a tener pues eso nuestras flores con el aroma con los aromas que nosotros le queremos dar es una cosa que en principio a macapeta no le va mucho me gustan los sabores auténticos las de toda la vida por ejemplo principalmente aunque luego bueno pues están buenas todas como luego se dice y bueno muchachos pues yo creo que de esto pocas la complicación y luego puedes recordar lo que a los que no lo hayáis visto que soy la gran mayoría pues ahí tenéis ya hemos subido a macapeta música el segundo vídeo clic oficial la segunda canción el héroe de mis cuentos y eso porque ahí tenéis el canal de macapeta música para lo que queráis pasar hoy disfrutar de las canciones tanto de los dos vídeos clic que ya hemos subido como de los distintos ensayos que tenemos y bueno muchachos por eso yo creo que ya hemos echado un ratillo y lo que siempre porque somos uno y que soy otro